Porque, insisto, los cuerpos están siempre expuestos inmediatamente al cambio. Esa es la realidad de los cuerpos. Los cuerpos mismos que están en este tiempo, el tiempo físico, el tiempo de los cuerpos, es un tiempo de entropía. Es un tiempo de desgaste. Es un tiempo irreversible. La materia, si nosotros vemos un frutero lleno de manzanas recién traídas de la tienda o del súper, están frondosas, maravillosas, la piel es tersa, brillan. Si no nos las comemos, las dejamos ahí en el florero, pasa una semana, van perdiendo brillo, la piel va perdiendo brillo. Las manzanas duran mucho de las frutas que más duran, más se conservan. Pero llega un momento en que si no consumimos esas manzanas, comienzan a deteriorarse. Y hasta que, adiós, hasta que se pudren y las tiramos y se acabaron las manzanas. Eso le pasa a todos los cuerpos. A los nuestros, desafortunadamente, ni hablar, somos corporales y estamos expuestos a esos cambios. Seamos conscientes de esos cambios o no, están ocurriendo incesantemente. Todo el tiempo estamos envejeciendo y es irreversible el tiempo de la materia. Entonces, los cuerpos tienen ese contacto directo, esa exposición, están en el devenir, los cuerpos están en el devenir. Y bueno, ese devenir debe tener una causa formal, dice Platón en el timeo. Y en la boca de Lócride, el astrónomo que está ahí en este diálogo, Lócride habla de esta causa formal y los argumentos que dan son estos. Por ejemplo, dice, todo lo generado tiene una causa, lo sensible es generado, el cosmos es sensible, el cosmos es sensible, el cosmos es generado y es generado ni más ni menos que por el demiurgo, como ya dijimos. Y en relación con la causa final del cosmos, Lócride escribe, el orden y la armonía proceden de la inteligencia, como yo había dicho, es la inteligencia del demiurgo. El azar y la falta de equilibrio carecen de inteligencia. La inteligencia se da en un alma. El cosmos es ordenado y armonioso. Por lo tanto, tiene un artífice dotado con inteligencia en el alma. Esto pues lo ven como les apunté en Timeo 27a al 29c. Y luego en Timeo 28b afirma esto que ya había dicho Platón. El cosmos es generado, visible y tangible, ya que tiene un cuerpo. Y vean cómo nos acercamos a Giordano Bruno. El cosmos es generado, visible, tangible, porque tiene un cuerpo. Y este cuerpo, por ser imagen, está Eidolon, dijimos que es vivo, es un cuerpo vivo. Y aquí llegamos al cuerpo vivo de Giordano Bruno. Esto lo que nos quiere decir es que el cosmos, que es visible y tangible, tiene una magnitud espacial. Que es ordenado por el demiurgo armoniosamente. Y lo armonioso, la armonia, con H en griego, significa bello, belleza. La armonia es belleza. Por lo tanto, ya que es bello, debe haber sido creado según el modelo inmutable, el modelo eterno. Porque el modelo eterno, por serlo, es bello. Solo un demiurgo puede haber hecho esta tarea. Estas son cuestiones que ya las sabemos, pero es bueno saber cómo lo escribió Platón y en qué diálogo aparece cuando ustedes estén haciendo un ensayo, un escrito, su tesis, un libro, un artículo para publicar. Estos son los detalles que hay que cuidar muchísimo. De no simplemente decirlo porque es sabido en filosofía, sino decirlo en qué contexto textual, en qué texto de Platón está apareciendo esta argumentación. Y está en el timeo. Bueno, vamos directamente a Corá, aquí. Más allá de la lectura, bueno, Aristóteles no lee pertinentemente el timeo de Platón, hay que decirlo. No me voy a detener ahí porque la cuestión del tiempo es interesantísima en el timeo y Aristóteles no lo está leyendo bien. Pero más allá de la lectura que hace Aristóteles del timeo en el libro uno de la metafísica, lo que este diálogo permite pensar es esto que les vengo diciendo, una realidad intermedia, una realidad que es como intermezzo, es un entre dos entre lo inteligible y lo sensible y que por ser intermedia no es ni inteligible ni sensible, sino que uno se puede avanzar siglos en filosofía. O sea, si esto lo pensáramos con Maurice Blanchot en el siglo XX, Maurice Blanchot diría que no es ni uno ni lo otro. Maurice Blanchot es un gran pensador de lo neutro, del neuter. Y el neuter es ni lo uno ni lo otro, sino los dos a la vez. Desde luego esto no está en Platón. Hay que aclarar, pero esto está sugerido, no está dicho explícitamente, pero desde el momento en que Platón dice que esta realidad intermedia que es Corán no es ni inteligible ni sensible. Y en palabras de Platón, participa de lo inteligible y de lo sensible. Blanchot diría, no es ni inteligible ni sensible, sino que es inteligible y sensible a la vez. Ahí está. Vean, vean el gran salto. Vean la pertinencia del timeo en las filosofías del siglo XX y de lo que se está haciendo ahora, en siglo XXI. Es ese Platón maravilloso. Así pues, el cosmos es una imagen que escapa al dualismo de lo inteligible y lo sensible. Esto, esto, en Timeo 49a, Platón escribe, es un receptáculo de toda generación, como si fuera su nodriza. Esta realidad intermedia es como si fuera la nodriza de toda la generación. Madre o nodriza de lo generado no es ni el aire, ni el fuego, ni ningún otro elemento. Es una especie amorfa e invisible que admite todo y se conoce por cora. Sugiere espacio. Yo incluso pienso en términos cibernéticos. Es una interfaz. Es un interespacio. Es lugar, es posición, es rango, locación, región, patria, suelo, topos. Vean todo lo que sugiere cora. La raíz etimológica de cora parece venir de la noción de apartado, lejano, dejado atrás. Esto está en Homero. Cora, este sentido de lo apartado, lo lejano, lo dejado atrás, es el lugar que es lugar de todo lo generado, de toda la generación. Está en la odisea, en el canto ocho. El astrónomo Lócride dice que se trata de un tercer género. Vean lo que hace decir Platón a Lócride. Se trata de un tercer género, género de ser, desde luego un tercer género de ser. Perteneciente a una especie difícil y oscura. Y en su exposición dice Lócride, ¿qué poder debemos suponer que posee por naturaleza este tercer género de ser? Principalmente este. El ser un receptáculo de toda la generación, como una nodriza. Este tercer género es Corá, Corá receptáculo, madre que alberga lo generado por imitación. Es preciso que Corá carezca de todas las formas, porque solo así puede recibir todos los géneros. Y pues esto ya, como les anoté, está en Timeo 50 D y E. La nodriza no se capta por el intelecto, ni por la sensación educada, ni por doxa. Entonces vean cómo se abre Platón dentro de su propia filosofía. Este tercer género de ser que es Corá no es ni inteligible ni sensible, por lo tanto no se la puede conocer ni por episteme, ni por doxa. Y ahí introduce Platón esta posibilidad de un tercer género de conocimiento, al que le llama un conocimiento bastardo. Y este conocimiento bastardo es el conocimiento de esto es aquí y ahora, pero no permanece firme. Y de cuáles son las realidades, cuáles son los seres de los que podemos decir esto es aquí y ahora, pero no permanece firme. Es de todo ser en devenir, es el carácter pasajero, es el pasaje de todas las cosas, es el flujo de todas las cosas, todas las cosas están pasando. Aquí hay una profundísima concepción temporal en Platón. Las cosas están en devenir y esas cosas que están en devenir las podemos conocer porque están aquí y ahora y sin embargo no permanecen, no tienen una permanencia firme, no son idénticas a sí mismas. ¿Por qué? Porque están expuestas al cambio. Y ese conocimiento del devenir, que ya está siendo admitido por Platón en el timeo, ese conocimiento del devenir, al que le llaman conocimiento bastardo, pues es el conocimiento que es el propio de la pistis, porque no es el de la doxa. Es un conocimiento del cuerpo, es la gran razón del cuerpo. Perdón que revise el celular, pero como tenemos WhatsApp, no gracias. A veces también nos comunicamos, algunos alumnos, algunos chicos me escriben por acá, pero no. Nada más si veo que no es de nuestra clase, pues ya, dejo en paz el teléfono. Ven entonces como aquí tenemos este tercer género de ser. Y bueno, como también en este curso estamos abordando principalmente a Giordano Bruno, pero Aristóteles, Espinosa y a Platón, damos el salto cuántico hacia Espinosa. En Espinosa están explícitos tres géneros de ser. Pero vean cómo ya están sugeridos, ya están, no sugeridos, están admitidos por Platón tres géneros de ser. Este tercer género de ser, que es el de Corá, el bastardo del timeo, sería en Espinosa el primer género de conocimiento, que es por imaginación, por efectos. La imaginación no es una cosa ahí que esté despegada del cuerpo, sino que es un conocimiento por efectos. Cuando, cuando, otra vez voy al ejemplo de la mamá. Cuando la mamá tiene frío y quiere ponerle suéter a sus hijos. Y él dijo, ay mamá, yo tengo calor. No, 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 hace, hace frío. Es que no es que haga frío, es que ella tiene frío. Como ella tiene frío, asume, imagina, pero imagina desde, desde el cuerpo. Su cuerpo tiene frío, por lo tanto imagina que hace frío y que el niño tiene que estar cubierto porque hace frío. Vean, es una imaginación corporal. Entonces, este tercer género de ser, perdón, de conocer, en el timeo, este conocimiento bastardo del timeo, sería el primer género de conocimiento en Espinosa. El conocimiento por imaginación, que procede por signos, por efectos, por afectos y por afecciones. Por eso, el ejemplo de la mamá que, si su cuerpo siente frío, asume que hace frío y quiere que el niño se proteja. Y bueno, es, es, vean un platón que, pues, luego es un poquito aburrido leerlo por el lenguaje que nos queda tan lejano. Pero los temas son interesantísimos, son de una enorme actualidad. Y, entonces, este, con el cosmos se da en este espacio. Sí, dinos, este, Juan Carlos, por favor. Este, bueno, también hay algo como, creo que puede conectar con esto de Platón. Es de Al-Farabi, este, bueno, él habla también de la imaginación, ¿no? Y habla de cómo también, este, justo lo inteligible puede generar imágenes en la imaginación. O sea, no solo vendría de lo sensible, sino también tendría parte con lo inteligible, ¿no? Que lo haría, pues, más bastardo. Exactamente, exactamente, es que lo bastardo, no tiene padre ni madre, reconocidos por lo menos, porque no desciende, no deriva ni del episteme ni de la doxa, por un lado. Y por otro, pues, bastardo también tiene este carácter de la intrusión del cuerpo en el conocimiento. Entra este intruso, accede y rompe este intruso que es el cuerpo en el conocimiento. Cuando que en una primera lectura de un Platón muy clásico, el Platón de la distinción de lo inteligible y lo sensible, pues, ya sabemos que el requisito para adquirir un conocimiento verdadero es romper con el cuerpo. Hay una ruptura con lo sensible. Si no se rompe con lo sensible, no se adquiere el conocimiento verdadero. Y en el momento en que irrumpe ese extraño que es el cuerpo, entonces el conocimiento, pues, esto es bastardo, porque eso que había quedado excluido de pronto en Timeo es admitido por el propio Platón. No es que estemos haciendo una lectura contemporánea de Platón, es que Platón lo está escribiendo. Y es que más bien no estamos haciendo una lectura contemporánea de Platón, sino que estamos viendo cuán contemporáneo es Platón cuando se lo lee así con cuidado, línea con línea. ¿Qué es lo que está diciendo? Es al revés. O más que una lectura contemporánea de Platón, qué platónicos somos en algunos aspectos de la filosofía, pero en este Platón rico, este Platón que está vislumbrando ese tercer género de ser. Y ese tercer género de ser, yo me atrevo a decir que es, pues, es modal, son los modos de ser, donde no es un ser realmente, es decir, es un simulacro, es simulacro. Ese tercer género de ser es simulacro. Y ahí enlazaría perfecto el Timeo con el sofista. El cosmos que se da en este espacio, entonces, no se da según la idea de un caos previo al cosmos. Esto que también está como en el saber generalizado de que leemos a los antiguos, la filosofía antigua, como si tuvieran todos de manera uniforme la idea de que hay un caos previo, ¿no? Que esto, por ejemplo, lo permite el diálogo de la República con el asunto de la caverna, de los que tienen que permanecer encadenados en las sombras. Y este caos que se va a dilucidar con las luces de la razón, bueno, ese es el otro Platón. Pero Platón es todo, Platón es todos sus diálogos. En este, en particular, en el Timeo, el caos no es previo al cosmos, no hay un desorden que la razón intelectual viniera a ordenar. Hay más bien este corán, este espacio, este lugar, este espacio no físico, hay que decirlo, sino este lugar, porque se trata de un lugar del acontecer, este lugar en que todo tiene lugar, este lugar en que todo se genera, en que todo nace, en que todo surge. Entonces, aquí vamos a llegar a ese punto en el cual, si el universo, el cosmos, que etimológicamente significa ordenamiento, que el cosmos, lo ordenado, no procede de un caos, sino que el caos es inseparable del cosmos. Y esto también es una lectura muy bonita que nos permite el Timeo. Bueno, y el problema central del Timeo, ya con todo esto que hemos dicho, es Korá. Eso es la aportación riquísima de Timeo. Korá, este tercer tipo de ser, este tercer género de conocimiento, esta realidad que no es ni sensible ni inteligible. Esta es la aportación del Timeo. Y, bueno, hay una palabra muy bonita que se desprende de Korá. Yo lo estoy usando así con K, como la usa Derrida, pero se la encuentran también con CH, ¿no? Incluso por usar CH, ¿por qué está haciendo esto Derrida? Porque él opta por la sonoridad Korá y no por la de Korá, porque tanto en francés como para nosotros en español no decimos argeología, decimos arqueología. Por eso privilegia el sonido Korá. La CH nos da la K, pero también nos da la J. Entonces, si escuchan Korá, es porque está escrito CH-O-R-A, Korá. Pero yo prefiero, igual que Derrida, Korá. Porque Korá, pues, ya sabemos, tiene que ver con arge, que es lo mismo, arqué. Arqué de arqueología y no argeología. Tenemos el mismo asunto. Y por eso utilizo Korá. Pero si utilizan ustedes CH, está bien. Y si le dicen Korá, está bien. Bueno, pues Korá, de Korá se desprende una palabra muy bella que va a ser particularmente importante para los románticos, para el romanticismo, que es Korismós. Korismós es abismo. Y el abismo también tiene este carácter de espacio, de espaciamiento, de lugar, de lugar que no es un lugar euclidiano, que no es un lugar físico, que no es un lugar métrico, no es un espacio métrico, sino que es otro tipo de lugar. Insisto, lugar del acontecer, lugar en que algo tiene lugar. Y lo que tiene lugar, en este lugar que es Korá, es ni más ni menos que el universo. Y bueno, Korá, también llamada matriz o nodriza, se asemeja a un hombre propio singular, algo anterior, un tipo de prenombre, ¿no? Que es a la vez maternal y virginal. Ay, déjenme retirar un poco, porque no sé si les... Creo que sí les he enseñado este libro maravilloso. Esto que les dije, lo dice Giorgio Agamben, de entorno de Korá, que es un nombre maternal y virginal. Este texto también es para Korá. Una lectura contemporánea del Quineo, Giorgio Agamben, La muchacha indecible, y es un texto magnífico. Vean cómo está. Aquí está Korá, y ahí está el Corismos, está el abismo. Y vean, está llena de ilustraciones. Es un libro de esos que vale la pena tener. Es un libro hermosísimo y no es muy caro. Porque, ah, yo por ejemplo, ayer compré un libro de Derrida, más de mil pesos. ¡Auch! Y lo tengo en PDF, pero bueno, me gusta tener los libros. Vean esta hermosura. ¿No? Y yo que siempre estoy coqueteando con estética. ¡Ay, chicos! Parece que ya voy a dar estética ahora sí en la UNAM. Soy la profe de estética en la SAI, pero no. Entonces, este es otro texto que acompaña, es texto contemporáneo del Timeo de Platón. Yo en algún momento voy a hacer mi librito de Timeo de Platón, cuando tenga algo de tiempo. Porque, ay, ahorita tengo dos libros en proceso y no los puedo avanzar. Bueno, entonces, no hay respecto a Corán ni teología negativa ni pensamiento del bien del uno o de Dios más allá del ser. En sentido político, que es como lo aborda particularmente Derrida, Corán indica lo que hace falta todavía. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta dar la palabra en el ágora. Yo aquí lo voy a decir con Deleuze. Deleuze dice que lo que hace falta todavía, lo que falta siempre, es pueblo. Porque entiende la palabra pueblo en el sentido del verbo poblar y del sustantivo poblamiento. Lo que hace falta es poblar, ¿no? Es hacer pueblo. Y hacer pueblo en sentido, como lo está usando Derrida, es dar la palabra en el ágora. Al dar la palabra en el ágora se hace pueblo. Pero este dar la palabra también, este texto, si les gusta el timeo, si les gusta Platón, sí sugiero, tampoco es muy caro este libro, está flaquito y es espléndido. Esa es una lectura espléndida, contemporánea del timeo. Entonces, dar la palabra es hacer polis, hacer ciudad. ¿Por qué? Porque la palabra no se le daba a cualquier viviente. Como les anoté anoche, desde luego las mujeres estaban excluidas y ahí, en fin, pero bueno, y no se les daba tampoco a todos los hombres, a los esclavos no se les daba la palabra, se le daba al ciudadano y al ciudadano pues era de cierta estirpe, este, este, esta democracia elitista griega, ¿no? De que solamente algunos eran considerados ciudadanos, por lo tanto, solo a esos algunos se les daba la palabra y el dar la palabra en la plaza pública, en el ágora, significaba constituir sociedad, constituir estado, constituir ciudad. Entonces, tiene este carácter, este carácter político, Corán, como este lugar sin lugar, este lugar donde todo tiene, donde todo tiene lugar, sobre todo para el filósofo, que todo tenga lugar, donde tiene lugar todo para un filósofo, todo tiene lugar en la palabra, el pintor, el pintor tiene como materia los pigmentos, la superficie, sea un lienzo, sea cualquier superficie, los pinceles, las brochas, los rodillos, el escultor tiene el mármol, la madera, el bronce, la materia del filósofo es la palabra, entonces, ahí está, llegamos a este sentido de corácter como lugar en que la palabra tiene lugar, el universo filosófico tiene lugar, Platón es un filósofo, nosotros estamos intentando ser filósofos, entonces, el universo que nos importa es el universo filosófico, el universo de la palabra, y esto no quiere decir que neguemos el universo físico, por eso este es tan importante que ...